Aguaribay, sende campo, haga robo. Busca que tiene flores amarillas como pompones. Las plantas nativas son plantas que se acostumbraron a vivir acá, que son las plantas nativas. Música Los árboles liberan el oxígeno y transforman el dióxido de carbono. Cuando hay un árbol grande, como un algarrobo gigante, al lado van a empezar a crecer más chiquititos. Y el más grande hace espacio para que los más chiquititos crezcan. Talas, manzanos, espinillos, peperina y algarrobos. ¿Qué es la restauración de colegia? Es un procedimiento que permite recuperar aquellos ecosistemas que han sido destruidos. Un sector quemado de nuestro monte no se puede reforestar inmediatamente. Lo que más se perjudica cuando un suelo se quema es la materia orgánica. Lo que hace la materia orgánica es mantener el suelo vivo y es capaz de mantener la planta con los nutrientes que necesita. Hay que reforestar, plantar y regar diariamente para cuidar las plantas. La cuestión de la preservación del bosque nativo cordobés impone medidas urgentes de parte del Estado Provincial. Podemos ayudar a nuestro ecosistema de muchas formas. Plantar árboles, no tierrasura, reciclar, ayudar a dar soluciones y no dar problemas. que por tus vainas danse al garrobo todo el azul, primavera es mi sentir. Y en este monte sagrado y puro quiero morir. Tal aschañares, espinillos, piquizín y almoradillos son refugio de las aves que hacen sus nidos. Amanecer, oír tu voz, misterio de la creación, vos sos mi nido